A ver si hola qué tal amigos míos, buenos días, besote para ustedes, mira video informativo señores, comenzó la fase final del descaro, ahora sí que es la mafia, cómo me robo el país completo en la cara de 11 millones de personas y lo disfrazo de parapapam, nuevas medidas económicas, mira, les voy a decir cuáles son estas nuevas medidas que las anunciaron anoche en la mesa redonda hace unas horas, esto está fresquecito y también te voy a ir diciendo dónde está la trampa, vamos allá dice se autoriza la importación y exportación de manera directa a determinados actores económicos no estatales de la economía, esto es un truco, ya verán por qué, ahora se pueden exportar servicios informáticos y también se le permite la exportación a quienes generen bienes y servicios de calidad, o sea todo lo bueno que dé Cuba a exportarlo para afuera que hacen falta los dólares, para pueblo durofrío y tetico se autoriza a realizar comercio a realizar comercio exterior a los entes privados que logren comercializar a mejores precios para la población, o sea a mejores precios para una población que no tiene dinero, donde todo es en MLC, moneda que solo tienen unos pocos y los pesos cubanos que es lo que tiene, la gran mayoría no sirve ni dentro ni fuera de Cuba porque no tiene ningún valor, entonces que mejores precios a qué población, será a un segmento de la población, truco, pero seguimos, para el comercio minorista se autoriza la inversión extranjera a través de la constitución de empresas mixtas, se priorizarán países y socios que se han mantenido en Cuba a pesar de las dificultades, no, esto va a ser entonces Venezuela, Nicaragua, Corea del Norte, Rusia, México y China, que espérate, con Rusia y China ahí es donde está la clave, al final les voy a explicar, pero seguimos, se autoriza la participación de empresas de capital 100% extranjero para el comercio mayorista, te voy a traducir esto aquí, empresas con capital 100% extranjero son empresas 100% extranjeras, más claro ni el agua, entonces a venderle el país a las empresas extranjeras como hicieron con Cayo Largo del Sur, que se lo vendieron a Blue Diamond, recuerden el video, junto con esto se promueve el desarrollo en todo el país de negocios para impulsar el comercio mayorista a través de la inversión extranjera, extranjera, invención extranjera, es para arriba de los YUMAS, YUNAI, YUNAI, a ti te gustan los YUMAS, se autoriza de manera selectiva la creación de empresas mixtas al amparo de la ley de inversión extranjera para realizar actividades de comercio minorista, ahora aguanta un momento que te voy a explicar, todo lo anterior se resume aquí, ¿qué quiere decir de manera selectiva? que el sector no estatal, la gente normal que va a poder abrir empresas mixtas con YUMAS, no es todo el mundo, no, 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 es de manera selectiva, eso es para los chivatones, para los comunistas, para la gente confiable, para los hijitos de papá Sandro Castro, con sus emprendedores, el cangrejo, mira, fácil, la idea es crear una mafia de lamebotas empresarios, segurosos empresarios, policías empresarios, para entre todos controlar al pueblo, pisar al pueblo, de esta forma, oye, ya el régimen va a contar con gente nueva que lo ayude a reprimir a la población, gente que además ya tiene intereses económicos de por medio, si antes chivateabas y dabas golpes por un tubo de picadillo y dos pechugas de pollo, ahora es toda la empresa, todos tus trabajadores a dar palo y a echar para adelante hasta la madre de los tomates, todo ese sector aparentemente privado no va a contratar a disidentes ni a personas problemáticas para el régimen, oye, la están fabricando, pero súper buena, están creando una clase media privada y chivatona. Seguimos, Se estimula que los negocios de inversión extranjera se destinen fundamentalmente a la venta de materias primas, insumos, equipamientos y otros bienes que puedan contribuir a impulsar el desarrollo de la producción nacional. Mira todo lo aburrido que es esto para esconderte tallas súper diabólicas, o sea, inversión extranjera para comprar fuera de Cuba, lo que hace falta para producir dentro de Cuba, la producción nacional que va a estar en manos de los hijitos de papá y de los segurosos, como por ejemplo, Yoandy Riverón, el agente Cristian de Villaclara, que después que reprimió, que maltrató, que abusó, lo dejaron abrir una empresa de zapatos. Fíjate tú, aquí cuenta también esto de que el suministro de bienes ya terminados como productos alimenticios, aseo y línea económica e instalación de sistemas de generación de electricidad con fuentes de energía renovables. Fíjate tú, moraleja, la mafia, esta mafia que ellos van a crear es la que ahora te va a dar a ti en el barrio comida, aseo y hasta luz eléctrica. Oye, esto es como tener a Gaesa metida ahí en el barrio. Gaesa se te coló en el CDR chupándole el alma al barrio. Ah, porque ya el turismo no da, el turismo no está dando, construimos una pila de hoteles por gusto, nadie viene para nuestros hoteles, no nos quieren vender los dólares, pues me voy a colar en el barrio con esta clase media privada y chivatona. Y si la gente quiere comer, si la gente quiere es, tiene que comprarnos obligado a nosotros los chivatones. Aquí hay negocios redondos, Gaesa colada en el barrio exprimiendo al pueblo cubano. Se favorecen, se favorecen que dichas entidades puedan prefinanciar a productores nacionales que tengan condiciones de convertirse en suministradores. O sea, esto ya es muela de tiatata matarrata, tú sabes, pero después viene la muela mayor, que ya es una falta de respeto. La liquidez que obtenga el país, el dinero, el guaniquiqui, por concepto de impuestos y otros ingresos asociados a estos negocios, se dedicará a estimular la producción nacional, respaldar las importaciones de los productos de línea económica y comercializarlos a la población en pesos cubanos. Y siguen con el mismo cuento en pesos cubanos. Primero, te están diciendo que todas estas medidas son en dólares y en MLC. O sea, de nuevo te lo dicen en la cara. Sí, oye, esto no es para el pueblo. De hecho, hay una parte donde la ministra tiene la de fachatez de decirle a Randy. Estas cosas no las entiende el pueblo, pero los empresarios sí. Es que el pueblo no importa. Y para cómo te vuelven a mentir. Estamos haciendo todo en dólares y en MLC para después poder venderla al pueblo en pesos cubanos. Una moneda que no vale nada porque ellos mismos la devaluaron. O sea, que te están faltando el respeto y engañándote descaradamente. Por último, se facilita que las modalidades de inversión extranjera establecidas en el país para la prestación de bienes y servicios puedan vender en el segmento del comercio mayorista, incluyendo a las formas de gestión no estatal, ONGs embajadas y representaciones empresariales y sucursales en Cuba. Pues ya saben, cuando te están diciendo sector no estatal, aparentemente es el pueblo. Lo no estatal es el pueblo, pero el pueblo no tiene dinero. O sea que en realidad los que van a invertir son los hijitos de papá y la cúpula. Y para la creación de esta nueva clase media, privada y chivatona, hace falta que se unan con quién? Con empresas extranjeras, con embajadas. Comenzó el descaro ya, atrocha y mocha. Pero descaro, pero hay otro punto. En estas medidas se habla mucho de invención extranjera. Invención extranjera para aquí, invención extranjera para allá. Pero cuando te pones a pensar, nadie quiere invertir en Cuba. Si ya Cuba le deben millones al Club de París, millones a Europa, millones a Japón, millones a Argentina, a medio mundo. Incluso ha declarado que no puede pagar, ha estafado a miles de empresarios. El puerto del Mariel fue un fracaso, como se los mostré en el video de Odebrecht. Entonces, ¿de qué invención extranjera estamos hablando? Y cuando yo me pongo a analizar todo esto, es que yo me pregunto. Coño, estarán sacando estas medidas para decirle al mundo que ya están listos para venderle el país al planeta completo. Fíjate que ya pueden ir a Cuba empresas extranjeras con 100% de capital extranjero. ¿Será esto una forma de recuperar la confianza? Ah, cógete, vende el país. Sobre todo, espérate, no a todos los países, porque ya no viene países que ya no quieren entrar a hacer nada en Cuba. Pero sí, hay dos países con posibilidades, que son Rusia y China. ¿Cuánto le estarán costando a Cuba los barcos de petróleo de Putin? ¿Qué trozos de Cuba estarán pasando a manos del Kremlin a cambio de ese petróleo? Y con China, espérate, recuerden que ya Canel le ofreció a China la isla de Cuba completa para que forme parte de la ruta de la seda. Un proyecto económico mundial que está montando China y China no juega. China coge y se traga países enteros. Bueno, te presta millones de dólares. Tú quieres miles de millones de dólares, te dicen los chinos. Ah, está bien, cógelo. Pero a cambio pide los derechos de explotación por 100 años de los puertos, de zonas enteras de países. O sea, cosas así. Ya les he hecho videos con todos estos datos al detalle de cómo va la ruta de la seda en Latinoamérica. Todo. ¿Ok? Entonces, estas nuevas medidas serán para caer en los brazos de China. Para que, mira, China sí, sí, podemos ir a 100% invención extranjera. Imagínense ustedes, señores, el impacto de esto. Los dinosaurios creando una clase media privada y chivatona aliada con Rusia, con Putin, con China. Final, final. Ahora sí se jode el pueblo cubano. Ahora sí se jode la familia cubana porque no hay libertad, no hay nada. Esto es clase media privada y chivatona. Como leí en un comentario de una persona en Cuba sobre todo esto que dice Te vendo el ganso, te quito el ganso, te prohíbo el ganso, te permito el ganso, te mato el ganso, te robo el ganso. Pero al final lo más bonito es que nosotros no acabamos de probar ni un bistec de ganso. Amigos míos, otra cosa que demuestra todo esto para terminar es que una vez más se demuestra que el régimen es quien tiene bloqueado al pueblo de Cuba. Es el propio régimen, ¿ok? Hasta la próxima.